Música Les presento a mi sabana Agüeita pa' aquí Agüeita pa' acá La gente, la gente del pueblo ¡Güey, güey! ¡La gente del pueblo, la gente del pueblo! Y esta es Chave Mesa La gente del pueblo ¡Güey! Llegaron, ya están aquí Dispuestos para gozar ¡La gente del pueblo, la gente del pueblo! Porque todo tiempo es bueno Navidad o carnaval Gozan el 20 de enero Los puestos son pa' rumpiar ¡La gente del pueblo, la gente del pueblo! Viajan en semanas tantas Vacaciones pa' bailar ¿Quiénes vienen llegando? ¿Quiénes vienen gozando? ¿Quiénes vienen rumbeando? ¿Quiénes mandan aquí? ¡La gente del pueblo, la gente del pueblo! ¡La gente del pueblo, la gente del pueblo! ¡La gente del pueblo, la gente del pueblo! ¡La gente del pueblo, la gente del pueblo, la gente deluelle, la gente del pueblo! ¡Se escuchen esta grosura! ¡La gente del pueblo, la gente del pueblo, la gente del pueblo! Pa' ir pa' bandas a sonar Llega la feria de Cali Paz pa' la gris, pa' allá ¡La gente al pueblo! ¡La gente al pueblo! Todo el eje en cafetero Manizales pa' rumbear ¿Quiénes vienen llegando? ¿Quiénes vienen gozando? ¿Quiénes vienen rumbeando? ¿Quiénes mandan aquí? ¡La gente al pueblo! 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 ¡Una música sabanera! ¡Hit, hit, hit, hit! ¡Caineta! ¡Grenzy! ¡Ven! ¡Hit, hit, hit, hit! ¡La fiesta de corocha! ¡Uuuuuh! ¡La gente al pueblo! ¡La gente al pueblo! ¡La gente al pueblo! ¡Aquí es! ¡La gente al pueblo! ¡Aquí es!